Nicolás del Caño. Bueno, me parece que esto pone a la vista una situación que conocemos y que desmiente totalmente lo que el gobierno sostuvo cuando hizo campaña en el 2015, que ellos tenían una apuesta que era la pobreza cero y en realidad acá lo que han hecho es castigar duramente a los sectores populares, a los sectores más pobres, con las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió y darle beneficios a los grandes grupos económicos. Recordemos, mientras esto sucede, es decir, que la pobreza se sostiene, aumenta la indigencia, los grupos económicos, por ejemplo, de las patronales agrarias recibieron la quita de las retenciones, las mineras, los bancos han tenido ganancias extraordinarias, es decir, acá hay un sector minoritario, completamente minoritario, de los grandes grupos económicos que han ganado durante estos dos años. Pero algo que también duele y mucho tiene que ver con cuando se ven los números y se va deshojando un poco este informe de la UCA, el 48, más del 48% de los pibes entre 0 y 14 años están por debajo de la línea de la pobreza. Así es, bueno, eso es lo que te quería decir, o sea, acá, mientras el número de niños pobres aumenta, también aumentan los recursos que se van a estos grupos económicos, o sea, hay una transferencia de recursos que es millonaria a estos sectores. Por eso digo, el gobierno planteó, cuando asumió, dijo, nuestra apuesta de pobreza cero, dijo que iban a crear empleo, digo, y eso no ha sucedido. Es más, ahora vuelven a insistir, esto por qué digo también hay que tenerlo en cuenta, porque el gobierno vuelve a insistir, es decir, bueno, hay que ajustar a los jubilados, hay que sacarle a los jubilados, hay que despedir trabajadores del Estado. Y dice que con estas medidas que va a tomar, inclusive plantea la reforma laboral, que va a beneficiar también con la quita de contribuciones patronales. Perdón, hace un mes la gente está muy de acuerdo con lo que pasó estos dos años de gobierno de Mauricio Macri, porque lo aprobó en las urnas. Salvo el 60% que votó por otras alternativas opositoras, hay un sector que lo acompaña, pero la mayoría no votó Macri. Y te voy a decir otra cosa, ganó en los principales... No, no, pero acá hay una trampa que ustedes tienen que tener en cuenta, muy importante, no solamente que un 60% no votó, cambiemos, sino que cambiemos, y en las palabras del propio jefe de gabinete, dijo que no iba a haber una reforma laboral a la brasileña, por ejemplo. Sí, nos lo dijo a nosotros, perdón, te interrumpo porque nos lo dijo en un reportaje que hicimos con Roberto Isandro, el propio Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, antes de las elecciones nos dijo que no iba a haber una reforma. Escuchame, ¿alguno de ustedes se acuerda alguna promesa de campaña del gobierno, algún planteo serio diciendo que iban a bajar las jubilaciones? Que iban a quitarle 70 mil millones, de mínima, ¿no? Porque puede ser más, 70 mil millones de pesos a los jubilados en todo el 2018. La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede y hasta cuánto se puede ajustar sin que haya un estallido social? Estamos en diciembre, las cosas aumentaron, la luz, el gas, las prepagas... Bueno, mirá, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri en realidad plantea su objetivo de mediano plazo, que son estas tres contrarreformas, y creo que lo que se dio en relación a la reforma laboral, donde tuvo que quitar en esa negociación con la CGT algunos puntos centrales que pretendía, tiene que ver con el rechazo masivo que hay. Después yo creo que hay una realidad también, que esta traición y colaboración de la CGT con el gobierno, por un lado, los diputados acá si tienen posibilidades de aprobarlo, como se vio en el Senado, es con los pichetos. Pero acá hay un sector, porque no solamente el gobierno, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, como no lo tuvo hasta ahora, sino también, digo que estos diputados, que muchos de ellos responden a los gobernadores, están dispuestos a votar este robo a los jubilados, y yo creo que justamente los trabajadores se vieron en muchísimas movilizaciones, en muchísimos sectores de trabajadores que han enfrentado la política de Mauricio Macri, que hay disposición a hacerlo. Ahora, yo creo que no hay una convocatoria seria de aquellos que vienen manifestando su oposición desde los sindicatos a las reformas del gobierno, convocar un plan de lucha escalonado, es decir, un plan de lucha serio, vos decís, haces un plan como trabajadores, fíjate si los trabajadores hicieran un plan para poder hacer un plan de lucha escalonado y convocar a todos los que se oponen, que son millones, a estas medidas. Ustedes han sido, son críticos obviamente del plan de este gobierno, pero también fueron críticos en su momento de lo que hizo el kirchnerismo también en varios años. ¿Ustedes notan diferencia entre uno y otro? ¿Creen que lo que está pasando ahora se debe casi exclusivamente a lo que ocurrió durante el kirchnerismo? Mirá, yo creo que hay que tener en cuenta que son, hay dos cuestiones distintas, digo, ¿no? Por un lado, las políticas que tuvo el gobierno anterior, que es una discusión, y este gobierno que tiene políticas que han marcado desde que asumió claramente una línea de ajustar al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, podemos discutir, nosotros fuimos muy críticos de muchas medidas del gobierno anterior, inclusive en el 2014 cuando hubo una devaluación, por ejemplo, nosotros estuvimos en la calle con trabajadores que fueron despedidos por multinacionales, fuimos reprimidos por el gobierno para defender esos intereses, digo, ahora, el camino que asumió este gobierno, tuvo, como les decía anteriormente, en un sector del PJ, los que le permitieron llevar adelante con la votación en el Congreso muchas de las leyes fundamentales, digo, ¿no? Como el pago a los fondos buitres. Ahora, lo que estaba señalando recién, lo que escuchábamos de que decía Macri, lo que hay que tener claro, el presupuesto que se va a votar, el problema del endeudamiento, Artemio señalaba recién, ¿qué pasa? Cada vez, cada año, el endeudamiento tiene un peso mayor en el presupuesto. Pero la izquierda los acompaña con el voto, por el endeudamiento, por supuesto que sí. Jamás. Una parte de la izquierda, por supuesto, está fragmentada como en cuatro partes. No, no, el Frente de Izquierda y los trabajadores jamás acompañaron el endeudamiento, somos hace años, históricamente, los que decimos que no hay que pagar esa deuda. ¿Una parte de la izquierda nunca acompañó el voto de las leyes al kirchnerismo? Alejandro Bodart, por ejemplo, es una parte de la izquierda, por más que ustedes no lo reconozcan como tal. Vos me estás planteando el presupuesto. El actual presupuesto. Yo te estoy hablando del presupuesto. El socialismo santafesino. Claro, el socialismo santafesino, pero no tiene nada que ver con la izquierda. Yo te digo, el presupuesto actual... De García Márquez. Esto es muy importante. El presupuesto actual aumenta el porcentaje de la deuda con respecto, por ejemplo, salud y educación. Es menos que lo que se va a pagar en deuda. Y cada año, ¿qué quiere decir lo que dice Macri? No, este rumbo no va. ¿Qué quiere decir que hay que sacarle más a los jubilados? Está diciendo Macri. Que no alcanza con esto para pagarle a los especuladores internacionales y que va a haber que ir por la educación pública y la salud pública. Lo que se va a votar ahora, el problema de las contribuciones patronales, que va a desfinanciar el ANSES. Es decir, recuerden ustedes, Cavallo redujo esas contribuciones del 33% al 17% aproximadamente en los 90%. Bueno, ahora se está por reducir, hacia el 2022, dicen que es escalonado, lo plantean, se va a reducir al 10, de los más bajos de toda la región, de los países donde menos van a contribuir los empresarios. ¿Eso qué pasa? De financia al ANSES. Entonces, ya están diciendo que van a promover aseguradoras privadas para volver otra vez al sistema de la ANSES. Para lo más joven eras aseguradoras privadas, de cada 100 pesos que depositábamos en concepto previsional, ¿cuánto quedaba de comisión? ¿Cuánto? El 20%. 33%. Es un gran negocio. Un gran negocio. Vemos en Chile, ¿no? Las manifestaciones en Chile. En contra del sistema. Exactamente. Por eso te digo, ahora son 140.000 millones de pesos que van a dejar de poner los empresarios. O sea, cuando dicen que este camino no va, Macri, ¿qué está diciendo? Le estamos sacando todos estos impuestos a los ricos, a los grandes grupos económicos, por eso está anunciando que los tarifazos que están llegando ahora, los nuevos tarifazos de ahora, el recorte de las jubilaciones, no es nada, que van a venir despidos. Entonces, digo, frente a eso hay que preparar un plan de lucha verdaderamente serio. Nicolás, el tema de la imposibilidad de estos grupos, contrarios a la Organización Mundial de Comercio, de poder manifestarse, incluso esta prohibición que después se arregló, se lo dejó ingresar, pero esto a qué obedece. Mirá, yo creo que fueron una lista de 65 personas, de hecho nosotros estamos presentando en el Congreso un pedido de informes, de quién confeccionó esa lista, cómo la confeccionó, es más, dicen algunos que fue a través de averiguar en sus perfiles de redes sociales y los consideraron peligrosos. Te revisan en el Twitter. Consideraron peligrosas a estas personas y por eso no las dejaron entrar al país. Las consideran peligrosas y las ponen en esta lista negra, porque aparentemente Peter Titland, que es la imagen que recién te compartíamos al lado del video de Leroutier, porque él había en algún momento escrito acerca del Paradise Paper y de los Panama Papers, por lo cual eso puede ser una actitud violenta para el gobierno de Mauricio Macri acerca de este periodista. Bueno, por eso, yo creo que esta deportación y esta situación de persecución no escapa a lo que está sucediendo en el país. Digo, el día viernes en Neuquén, una represión en un desalojo a trabajadores de una maderera de MAN, donde fue baleado nuestro compañero el diputado Raúl Godoy, por la espalda, y tiene una fractura expuesta de Peroné. Y el disparo fue directamente a él, ¿saben quién es? Es diputado de la provincia, es obrero de Sanón, de aquellos trabajadores que pusieron a funcionar la fábrica en el 2001. Es decir, hay una represión y después, las medidas judiciales que se tomaron por parte de Bonadio, creo que también es una muestra de la persecución a opositores que hay en la Argentina. Entonces, esto que se da por la cumbre de la OMC, me parece que no puede estar ajeno a esta situación que se vive, donde se coartan libertades democráticas y donde hay represión. Hablando de los dos años de Macri, hubo dos crímenes de jóvenes que estuvieron participando en manifestaciones, particularmente de las comunidades originarias de los pueblos mapuches en el sur, para defender los intereses de los terratenientes. Ojo, acá, esto que nosotros estamos hablando y lo que dice Macri, que no podemos seguir así, que está diciendo que ellos van a aplicar estos planes y si es necesario matar y reprimir, lo van a hacer. Y eso es lo que tenemos que dar cuenta y por eso exigimos, ya se demostró, la prefectura fue la que asesinó a Rafael Nahuel y se demostró que eso que tenían armas de fuego, los mapuches, era toda una mentira. Lo de la reforma jubilatoria y la reforma oral no se había hablado. Ahora bien, que iban a aumentar las tarifas, se sabía antes de las elecciones. Que iba a aumentar la luz, que iba a aumentar el gas. En más, se dijo que sí, lo pateamos para las elecciones. Desde eso a que iban a sacar el fútbol gratis, hasta el último día ante las elecciones hubo fútbol gratis y después se sacó. Y la gente igual votó, por lo menos en un porcentaje importante, no digamos mayoría, pero un porcentaje muy importante. Yo creo que hay que distinguir ahí, hay una parte que es esto, no decir lo que realmente iban a hacer. Después hay otra parte que es la cobertura mediática del gobierno. Vos decís que dijeron que iba a haber nuevamente un tarifazo. Pero, a ver, no es que tuvieron todos los medios de comunicación aclarando cómo iba a ser el aumento de las tarifas. Convengamos que eso se dijo un día, lo dijo Peña en el Congreso. Y después, no es que esa fue una información que llegó a toda la gente, que los medios se encargaron de difundir. No fue tapa de los diarios constantemente, digamos. Claro, digamos, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Después yo creo que, por supuesto, a ver, hay sectores... Le decían sinceramiento, ¿no? Sí, hay sectores a los que convencieron... Me llegó el sinceramiento, mamá. Hay sectores a los que convencieron, digo, porque es verdad, bajo el gobierno anterior tampoco estábamos en Suiza, como llegaban a decir algunos. Entonces, hay sectores a los que convencieron de que se podía estar mejor y que para eso tenía que ajustarse, ¿no? El cual es el discurso del gobierno, dice, todos tenemos que poner un poco. Yo creo que a cada vez más sectores le va quedando claro que los que ponemos somos siempre los mismos, los sectores populares, trabajadores, y ellos se llenan los bolsillos. Digo, eso, a ver, esos sectores, no el núcleo duro del macriismo, esos sectores populares que lo votaron con esa expectativa de estar mejor, yo creo, y aparte lo dicen las encuestas que publicó ayer, un diario que no es de izquierda ni mucho menos, que dice que en la percepción personal, uno de cada cuatro piensa que está peor. O sea, las medidas económicas al 75% lo perjudicaron. Intentó cambiar la agenda. No sé si te parece... Sí, yo creo que sí, que el gobierno, en parte, lo que hizo Bonadio, le sirve para poner en tapete otros temas. Además, lo del submarino, nosotros tendría que haber una comisión investigadora independiente que esclarezca lo que sucedió realmente, porque el gobierno no está interesado en que se esclarezca aparentemente. Bueno, perdón, ¿por qué no? Un gobierno que le dio a la jueza 12 cajas con información y se las llevaron personalmente desde los prefectos de la Armada, ¿no? Me parece justamente que no hay, y eso es lo que los familiares están diciendo, no tienen confianza en Aguad, en el presidente Macri, eso lo dijeron. Yo lo que creo es que el gobierno, con esto de intentar cambiar la agenda permanentemente, muestra que no es, como muchos dicen, bueno, es un gobierno todopoderoso, mirá, ganó las elecciones, esto y lo otro, sino que tiene una fuerte oposición y que para aplicar estas políticas tiene que matar, digo, no hay que olvidarse, hubo dos crímenes de dos jóvenes como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en los últimos cuatro meses. Exactamente. Entonces, y esto es con licencia para matar a las fuerzas represivas del Estado. La persecución a opositores, digo, acá el gobierno muestra que esta supuesta fortaleza de ser todopoderoso no es, y si no tuviera la complicidad de los triunviros de la CGT, de quienes le votan las leyes, el gobierno no podría avanzar de esta manera. Por eso insisto, digo, el día 20, el día 19-20, se trataría aparentemente la reforma previsional. Ese día nosotros convocamos y muchas organizaciones van a convocar y exigimos que haya una convocatoria con un paro para que los trabajadores puedan concurrir y no tengan que estar en su lugar de trabajo, sino que puedan concurrir todo el que quiera a manifestarse contra esta reforma previsional. Rodiemos el Congreso a ver si votan esta ley. El gobierno se discute 2019, es decir, la reelección. ¿Qué tendría que pasar en estos dos años que restan para que se confirme una reelección de Macri? ¿Qué tendría que pasar? Sí. Bueno, él... No, no, yo de la izquierda dura. ¡Un milagro! Me mata la risa de Artemio. Él me lo va a discutir. Me mata la risa de Artemio. ¿Qué tendría que pasar, Nicolás? No, bueno, creo que falta mucho. Obviamente, como decía recién, acá los planes que tiene Macri, que es ajustar al pueblo trabajador, eso vamos a ver si lo puede lograr. Está en la lucha que libremos, en las batallas y las peleas que demos, poder impedirlo y frenar estas políticas. Me parece que esa es la disputa que está planteada y vamos a ver si puede hacer lo que tiene planteado el gobierno. Nosotros vamos a apostar a que no, a que no pueda avanzar en este sentido, digo.